Padre Néstor Fernando Peña, el padre, muy bien, gloria a Dios, gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Es el que ha mantenido esta obra, esta comunidad, por más 20 años. Es más, en la revista, en la revista, está el padre Néstor Fernando, como los que nos han acompañado. El padre Carlos Leal y el padre Néstor Fernando, por 20 años han estado aquí, su presencia ha estado aquí con nosotros por 20 años. Muy buenas tardes a todos. Menos mal que todos conocen muy bien a Consuelito y saben que a veces es exagerada. Y esos, hay algunos títulos que le quedan muy grandes a uno, eso de ángeles, es solo bondad de ella. Pero algo sí es cierto y es que desde hace 20 años he estado muy cercano a esta obra de Dios, que es la Casa de Oración de María Inmaculada. Cuando llegué a la parroquia de San Isidro, cuando el señor arzobispo me nombró parroquia de allí, en San Isidro, una de las herencias que encontré del padre Alfonso Pardo, fue precisamente la presencia de la Casa de Oración de María Inmaculada. Cantaban en la misa de los jóvenes y estaban muy vinculados a la parroquia de San Isidro. El padre Juan Andrés era un niñito, era un niñito y muchos de todos estos que ustedes bien conocen. Y en 20 años pues han pasado muchas cosas y sí puedo decir que he sido testigo y que he acompañado y que he ayudado pues en la medida de lo posible y de acuerdo a mis capacidades, en este acompañamiento a esta Casa de Oración, asesorando, aconsejando y haciendo presencia en más de una ocasión. Hace 10 años, allá en el barrio Olaya, ¿se acuerdan? Los que estaban en el encuentro de los 15 años, en el teatro allí de Jesucristo Obrero. Allí hacíamos memoria también de todas las actividades y de todas las realizaciones. Y a medida que pasa el tiempo es cuando uno en retrospectiva puede contemplar el camino andado y por lo tanto puede darle gracias a Dios por toda la obra buena que se ha llevado a cabo. Dios escoge instrumentos, los que sean, para realizar su obra. Y muchas personas en esta Casa de Oración de María Inmaculada y a través de la misma obra, Dios ha ido mostrando su presencia, su amor, ha llamado al encuentro con Él, a la conversión, a muchísimas personas. Y son muchas las familias, son muchos los niños, los jóvenes, son muchos y muchas los que se han beneficiado con esta obra de Dios, que es también obra de la Iglesia, que es la Casa de Oración de María Inmaculada. Por eso cuando Consuelo me invitó a dar un saludo en este congreso y en esta celebración de las bodas de plata, pues no pude, no pude hacer menos que darle gracias a Dios, porque ya un cuarto de siglo es un largo camino, el comienzo apenas de una obra que pedimos sea muy, pero muy bendecida por Dios. Y todo, y todo, como con tanta frecuencia lo dicen, todo lo que hacemos es para mayor gloria de Dios. Por todo esto, por todo esto, quiero darle gracias a Dios, porque también no solamente he sido, según Consuelito, una ayuda, Casa de Oración también y la presencia de Consuelo y de los jóvenes en las parroquias en donde he estado, en San Isidro y luego durante 10 años en San Gabriel Arcángel, en Ciudad Jardín del Sur, pues han sido también una bendición de Dios para mí. Por eso, muchísimas gracias también por esta presencia. Que el Señor, que es el que hace crecer la semilla, haga fructificar abundantemente toda esa semilla buena que a través de la Casa de Oración se siembra en tantas personas, en tantas familias. Que Dios bendiga, consuelo y a cada uno de ustedes, siempre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén.